Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Y malas noticias llegan desde Inglaterra. El colombiano Luis Díaz se someterá a una cirugía después de abandonar el campo de entrenamiento de Liverpool con una lesión. Luis Díaz será operado el sábado de su lesión en la rodilla tras sufrir un revés en el entrenamiento de Liverpool en Dubái, según los informes. El colombiano se mostró apto para volver a los entrenamientos en el inicio de la concentración de Dubái, pero sintió molestias en la rodilla que se lesionó frente al Arsenal a principios de octubre. Luis Díaz estaba listo para participar en partidos amistosos en Dubái para recuperar su calidad, pero ahora ha sido enviado de regreso a Liverpool luego de una lesión recurrente. Luis Díaz será operado mañana para recuperarse de la lesión de ligamento lateral de su rodilla. El Liverpool espera que el colombiano vuelva a jugar hasta marzo. Esto significa que Jorgen Klopp puede quedarse esperando nuevamente en lo que sería un gran golpe para los rojos, ya que buscan presionar por un puesto entre los cuatro primeros en la Premier League. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.